imagínense para sus niños es mucho mejor eso que el simple vaso de leche para este miren la cantidad que vamos a echar miren 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 y eso le da un poquito justo el el poquito de dulce que necesitan miren qué color tiene eso bueno pues a petición popular hoy vamos a hacer dos cosas una aquel batido que yo les dije que se hacían en brasil y que mi esposa y toda su familia se hacían para desayunar y para cualquier momento del día que mezclaba aguacate con leche la verdad yo nunca hubiera pensado en hacer algo así pero tengo que reconocer que está buenísimo ahora les voy a decir cómo se hace y lo vamos a hacer aquí en directo y quiero que vean otra cosa y es otra cosa que hace mi esposa juntando los mismos ingredientes y poniéndole un poquito de proteína de vainilla y es un helado y créanme que cuando ustedes vean eso no se van a creer que eso solo tenga tres ingredientes pero bueno la única diferencia y es que al helado le vamos a poner whey protein es de vainilla y al batido de aguacate simplemente va a poner leche y aguacate nada más es la verdad bien simple no sé ni me da un poco vergüenza hacer un vídeo para eso pero para que ustedes que lo han puesto tanto los comentarios no me no me da un poco más cremoso y mucho más consistente ese helado luego tienen que meterlo en el congelador después de mezclar esos ingredientes tiene que ir derechito congelador y no tarda mucho lo pueden hacer al principio de la comida cuando empiecen a cocinar o incluso cuando se sienten en la mesa a comer lo hacen lo dejan en la nevera y cuando termine la comida el helado está hecho pueden usar un si no beben leche pueden usar cualquier leche vegetal de sal de almendras esta es de casio pero cualquiera de esas cosas sirve entonces tenemos nuestro batido de leche y aguacate que con esto es más que suficiente es súper simple los ingredientes leche y aguacate y para éste miren la cantidad que vamos a echar miren 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 m y ahí está vamos a hacer primero cuál primero cuál primero él hace primero el batido para que vean qué color listo y por supuesto que a todos ustedes que les gusta el dulce le pueden poner un poquito de stevia y probablemente les va a saber un poquito mejor a mí me encanta como es cuando se hace con leche normal con leche de toda la vida ya saben que la leche tiene lactosa y eso le da un poquito justo el poquito de dulce que necesita mire qué color tiene eso tanto el color como la consistencia espectacular y el sabor a qué rico dios santo de verdad está buenísimo y es mucho mejor imagínense para sus niños es mucho mejor eso que el simple vaso de leche y desde luego mucho mejor que ponerle alguno de esos chocolates en polvo de esos que tienen azúcar mucha más de la que debería y este es el otro este es el que lleva el que llevaba solo un poquito se acuerdan vamos a ver si fue suficiente yo juraría que he visto susana hacerlo con ese poquito yo creo que con eso estamos mira la consistencia eso lo vamos a poner en algún cacharrito por ejemplo este y les aseguro que en 20 minutos como mucho 40 vamos a tener ahí un helado espectacular y saludable miren eso miren qué color es puro aguacate bueno estamos claro en que la proteína tiene sus cositas por ahí también pero salgan ustedes a la calle y cómprense un helado de esos que uno encuentra por ahí eso sí que es un peligro eso sí que tiene azúcar eso sí que tiene ingredientes raros tiene los ingredientes de la whey protein la leche que es lo más natural del mundo si saben elegirla por cierto vieron que la leche es grass fed leche de vacas alimentadas con pasto leche de toda la vida ya saben que hay leches y leches vamos a terminar de limpiar esto y estamos listos para meterlo ahí en el congelador y les aseguro que en 20 minutos este que está aquí y su querida esposa y a lo mejor Dani y ya están bien si todavía están aquí en casa antes de que salga esto vamos a disfrutar de un helado estupendo ahí se los dejo y si ustedes lo hacen en su casa por favor me etiquetan por ahí que yo vea cómo le salió Dios me lo bendiga